Bueno, aquí estoy. Gracias por visitar mi canal. Mi nombre es Joe Fenoyal para los que no me conozcan. Y entonces vine hoy a traerles un video más que informativo, es curioso. ¿Por qué? Porque estaba viendo precisamente una telenovela que ha cautivado a mucha gente. Y ya yo la había visto completa, pero quise ver un pedazo de la telenovela que es Moisés y los diez mandamientos. Y estaba viendo lo que es la parte de cuando Aarón y Moisés convierten al río Nilo en sangre. Y vi algo extraño en la mirada del faraón que era interpretado por el actor Sergio Marrón, el faraón Ramsés. Sergio Marrón es este actor que comienza en el año 2001 a hacer telenovelas. Hizo la primera telenovela, se llama Estrella Guía, o Estrella Guía, ¿no? Y ese mismo año interpretó a Seseu en El Clon, que es una exitosa telenovela de Red de Globo. Pero en el 2015 coprotagonizó el faraón Ramsés en la exitosa telenovela que lo llevó a la fama mundial, que es Moisés, ¿verdad? Y los diez mandamientos. Él ha hecho muchas novelas más. Incluso hizo el papel de Ricardo Montana, que es el anticristo, en la telenovela El Apocalipsis en el 2018, cuya novela, ¿verdad? Es una serie, ¿no? Y yo hice un compendium de ella de 45 minutos que la pueden encontrar aquí en el canal y verla. Y es bien interesante, ¿verdad? Es interesante y ha tenido más de un millón de views. Así que la pueden buscar aquí. Pero la reacción del personaje de Ramsés, del faraón, yo me quedo mirando y yo digo, ay, es que hay algo raro. Está pasando algo raro. Me parece que no es el personaje, pudiera ser el actor. Algo pasó con su mirada. Yo quiero que ustedes vean los ojos, cómo los cambia Sergio Marrón en este personaje de Ramsés. Veanlo, veanlo ustedes mismos. Vamos a verlo. Ahí está. Miren los ojos. ¿Está bien? Vamos a verlos nuevamente. Míralo ahí. ¿Lo vieron? Vamos a verlo más de cerca. Míralo. Ahí va. Y entonces pues yo como que me quedé perplejo con esto. Pero ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Así es que yo lo hago por curiosidad y que ustedes vean si ven lo mismo que yo veo en este personaje del faraón. Así es que, pues, ahí está. Lleguen a sus propias conclusiones. Yo los invito a que se suscriban a mi canal Joe Fenoyal, ¿verdad? Y estén ahí pendientes porque vamos a traer un montón de cositas más. Ahí yo puse una canción nueva mía que se llama Tomba la Casa para que la vean y participen conmigo aquí en el canal. Les deseo que Dios los acompañe y los bendiga muchas veces. Así que cuídense mucho. Gracias por estar ahí.